Hola, buenos días a todos. Hoy estoy aquí para hacer un vídeo para explicaros el porqué de esta lista de reproducciones llamada un pensamiento positivo para cada día. Es una lista que comencé ya hace muchísimo tiempo, es una lista que tiene como objetivo tener un pensamiento positivo diario para cubrir un año completo, 365 días, ya queda poco para terminarla. Pero muchas personas me han preguntado por qué se me ocurrió o por qué hago esta lista, para qué sirve, etc. Así que hoy quiero explicaros un poco este asunto. Veréis, debido a mi trabajo, cada día me enfrento a personas con muchos hábitos, hábitos de todo tipo. Y cuando hablo de hábitos es fácil que reconozcáis los hábitos físicos, que son de los que uno tiene más conciencia, ¿verdad? Pero también hay muchos hábitos mentales. La mayoría de ellos son hábitos negativos, por ejemplo, los pensamientos negativos. Hay muchas personas que no pueden evitar o no saben cómo evitar cada día tener un tipo de pensamiento recurrente, constante, negativo acerca de la vida, de sus opciones, de su trabajo, de su salud, etc. Y esto causa mucho sufrimiento. De la misma forma que se crean hábitos físicos, como los de tomar café a determinada hora o despertar de forma automática prácticamente a determinada hora, etc. También se crean hábitos mentales, hábitos mentales que no tienen por qué ser positivos o negativos, porque nuestro cerebro no nos juzga. Cuando paso un determinado tiempo repitiendo una determinada acción, aunque sea mentalmente, como un pensamiento negativo, al final se crea este hábito, este hábito de pensamiento negativo. Y por esto quise buscar una forma que fuera sencilla, fácil para vosotros de cambiar estos hábitos mentales y poder eliminar así ese sufrimiento que causa estos pensamientos negativos, repetitivos y a diario. Y la mejor forma que encontré fue crear esta lista de reproducción con un pensamiento para cada día, porque sabemos que si repetimos una acción de media 20 días consecutivos, 30 días consecutivos, implantamos un nuevo hábito. Entonces, el hecho de poder oír un pensamiento positivo, una frase positiva cada día durante 20 o 30 días, os ayudará a eliminar ese hábito antiguo negativo e implantar un hábito nuevo positivo prácticamente sin esfuerzo, sin daros cuenta. Por esto es tan importante que si estáis padeciendo, por decirlo de alguna forma, de esta negatividad, de este hábito negativo mental, pues utilicéis esta lista de reproducción, y que os va a llevar prácticamente un minuto o menos incluso cada día durante 20 o 30 días consecutivos para poder mejorar ese flujo de pensamiento que tenéis. Y nada más, creo que esto es todo. Si tenéis alguna pregunta al respecto, podéis perfectamente en la caja dejar vuestro comentario, que estaré encantado de responderlo. Y también quiero recordaros que podéis apoyar este canal, tenéis el botoncito de unirse de una forma muy particular, podéis apoyarlo económicamente, podéis obtener ventajas al hacerlo, tenéis todas las indicaciones al darle al botoncito. Y nada más, os veo por aquí cuando queráis, muchísimas gracias por estar ahí, el canal cada vez crece más y más, tengo como objetivo que llegue a los 100.000, y no podéis imaginar lo feliz que me hace que todos los días pueda ayudar a alguien. Gracias por todos y hasta pronto. Gracias.